¿Qué más quieres tú de mí? Si nada más no estás fechando El amor que te ofrecí fue un poco para ti Y ahora que tú sola estás, vienes a buscar el pelo, pelo, pelo Tú lo sabes ya muy bien cómo es mi corazón Siempre es quince en el amor, no toco, no perdona No te dudas de mi corazón, siempre dudas de mí, de mí, de mí Tú lo sabes ya muy bien cómo es mi corazón Soy Luis Quince en el amor, no toco, no perdona No te dudas de mi corazón, siempre dudas de mí, de mí, de mí Gracias Quince ¡Vuera, no te dudas de mí! ¡Vuera! ¡Vuera, no te dudas de mí, de mí! ¡Vuera! Tú lo sabes ya muy bien como es mi corazón Soy Luis Quince del amor, no tomando verdad No confiaste mi corazón, siempre burlaste de mí De mí, de mí ¡Luis Quince! ¡Luis Quince! ¡Luis Quince! ¡Luis Quince! ¡Luis Quince!